Familia Selvinera, bienvenidos a este canal, a este video, yo soy Selvin. Quiero enseñarte cómo hacer un coro brutal, que quede excelente, que quede de calidad. Y para eso, primeramente tienes que suscribirte, activar la campanita de notificaciones y vamos a ir a escuchar primero lo primero, una partecita de la pista. Y esto suena algo así. Listo, ya tenemos por ahí nuestra pista, bastante bonita, bastante de calidad. Y entonces les voy a enseñar, tenemos la voz 1, la voz 2, tenemos el corillo y tenemos un resalte. Así le vamos a llamar por el momento. No sé tú cómo le llames, pero yo le llamo así. Bueno, lo primero es que de este lado lo que voy a hacer es grabar una voz. Le vamos a bajar unos 3 decibelios para no romperte los oídos. Y a este también le vamos a bajar menos 3 para que no se te rompan los oídos. Y la primera parte de esta canción suena algo así. Este es el coro. Listo, aquí tenemos la primera voz. De ahí vamos con la segunda voz. Listo, ya tenemos estas dos voces y juntas suenan de la siguiente manera. Espero que te hayas puesto tus audífonos porque son muy importantes para este tipo de videos. Listo, ya tenemos esa primera parte. Pero para ello también vamos a necesitar una siguiente parte que sería esta de por acá. Así que vamos a darle por acá doble clic a esto y lo vamos a acoplar. Ahí está. Entonces la otra parte tendría que sonar así. No te olvidaré. Listo. Pero como esta parte es así como... Entonces desde acá, desde donde está ese piquito le vamos a dar efecto y le vamos a dar desvanecer progresivamente. Lo mismo vamos a hacer con esta última parte de por acá también. Para poder tener un efecto bonito, un efecto tipo angelical. Si no has visto el efecto angelical aquí en esta esquina te lo voy a estar dejando para que lo vayas a ver. Y luego vamos acá a desvanecer. Listo. Ya lo tenemos por ahí. Y entonces aquí está la última parte que sería el resalte. Vamos a escucharlo un poquito. No te borraré. Listo. Por ahí está. Entonces vamos a hacer lo mismo con esta. Solo que vamos a aplicarlo al todo. Entonces acá desvanecer. Desvanecer. Listo. Y acá también le vamos a dar desvanecer. Aunque ya lo tenga. Pero le vamos a dar lo mismo. Entonces ahí está. Ya tenemos listo. Entonces esta otra parte sonaría algo así. Aquí. Y... Sea que te vayas, no te borraré. Listo. Por ahí se esconde la voz ya dentro de los audífonos. Entonces para eso ustedes tienen que grabar una, dos, tres y cuatro veces este coro para que les quede brutal. Entonces a esto yo lo que le hice ya fue reducción de ruido, ecualización, treble bust, bass bust. Y luego lo que hice fue nivelado y normalizado. El compresor ya no lo estoy usando porque la verdad siento que afecta un montón a mis canciones. Entonces por ello fue que ya no utilicé ese tipo de efecto. Bueno. Entonces ahora voy a probar primero lo que sería con el beat. Solo esta partecita. Vamos a ver qué tal nos queda. Y vamos por aquí. Ahí estamos. Y suena así. Listo. Vamos a escucharlo sin el beat. No te olvidaré, sea que te quedes, sea que te vayas. Listo. Por ahí estamos. Entonces voy a aprovechar este momento para que tú le dejes un buen like. Y no te olvides que en el área de la comunidad voy a dejar lo que es la votación para que tú vayas a votar. Bueno. ¿Cómo va a ser la votación? Te voy a decir coro simple, coro doble o coro completo. ¿Verdad? Ya tú te lo dices. Bueno, pues estamos tranquis. Y esto es para que las canciones queden brutales. O sea, para que tu coro quede tremendamente brutal, necesitamos esto. Entonces, esta otra parte de por acá la vamos a escuchar despuesito. Pero me gustaría mucho que te dejaras tu opinión en el área de la comunidad al finalizar el video. Vamos a escuchar entonces la mitad con el beat y la mitad sin el beat. Ok. Vamos primero a quitar lo que son los pequeños pesqueños. Comenta esto si lo escuchaste. Junto con una pizza y un corazón. Listo. Ya sabes que tienes que comentar un corazón azul y una pizza y ponle... ¿Cómo pusimos? Ya no me recuerdo, pero bueno, ahí lo comentas tú, te la sabes. Entonces, vamos a ir un poquito a acercar un poquito más. A ver qué tal. Por ahí estamos. Y vamos a borrar lo que son los respiros en ambos lados. Aquí los vamos a borrar para que no se me altere, para que no se me vaya usted a sentir mal con todos los respiros que estoy haciendo aquí en esta canción. Entonces, vamos y listos. Bueno, a ver qué tal. Y vamos a corrernos un poquitico más para poder quitar los demás respiros que están por acá. La verdad, los respiros, no sé si ustedes, pero para mí, uy, son bastante incómodos. Pero bueno, ahí está. Cada quien con la delicadeza de sus canciones. Acá no tenemos nada, acá no tenemos nada. Está listo. Entonces, ya al haber quitado lo que son esos incómodos, pero incómodos momentos de nuestra canción. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a escuchar. Vamos a darle por acá control F para poder tenerlo todo. Y F en el chat porque ella no me ama todavía. Y bueno, vamos a escuchar la primera parte que sería con el beat. Y la segunda parte la vamos a escuchar sin el beat. Y después vamos a pasar a una prueba completa sin el beat para que podamos escuchar y apreciar. Así que esto suena de la siguiente manera. Ok, por ahí estamos. Y ahora vamos a apreciar el coro completo. Así que le vamos a quitar esto por acá. Y de verdad amigos, suscríbanse, activen la campanita, péguenle un buen like justo ahora si les ha gustado. Dejen su comentario para poder participar en el sorteo. Y si lo estás viendo después de todo esto, pues tienes que estar al pendiente de los sorteos que hacemos en el canal para poder ganar con nosotros. Y si lo estás viendo antes del sorteo, ya sabes qué comentar. Así que, y si no sabes qué comentar, te voy a estar dejando también por acá arriba un video para que vayas a ver sobre la dinámica del sorteo 2021. Así que amigos y amigas, un saludo muy especial. Espero que les haya gustado este coro tremendamente brutal que hemos hecho para el canal. Y pues vamos a escucharlo completo a la una, a las dos y a las tres. No te olvidaré, sea que te quedes, sea que te vayas. No te borraré, no te olvidaré, sea que te quedes, sea que te vayas, no te borraré. Su amigo Selvin La Voz los lleva en mi patata o en su patata o como no sé, no, la verdad no sé. La cosa es que si estás suscrito o suscrita, ya te llevo en mi corazón. Te quiero, te amo mucho a ti y a toda la comunidad selvinera. Dios los bendiga y ustedes ya saben qué decir. Con permiso. Dios los bendiga y ustedes ya saben qué decir.